El partido de yo soy pollo contra amigos de percance, ya estamos aquí, vea que hay algunos del equipo de pollo, tenemos adicto que anda de goma, el mejor streamer de Costa Rica, Litapego, ya llegó Guillem también, este es rival, este es rival, como es esa vara, llega y me saluda y me dice que pollo todo bien, pero si vas con percance, no, vas con percance, ganar, no, vas a ganar, vas a ganar el equipo de yo soy pollo, yo viví en esa cancha perros, vea, y No, madre, nos vamos a morir, vale, vean, aquí tenemos al rival, a Estevita, papi, de verdad, que gana el mejor, madre, yo le voy a ser muy sincero, y que no cubra ningún percance, yo estoy preocupado, madre, cinco años debo tocar bola, madre, me regalas con pala ahora, yo ando aquí, ya me puse y aquí ando, vea, Madre, ¿cómo vas a entrenar? Ahí está Lomarenco de último momento, Madre, ese semejante forro, huevón, no, hombre, Madre, ¿cómo que es eso? Madre, no, Madre, ojo, ojo a este Madre, se vino desde Sudamérica a jugar nada más con el equipo de rival, No, pero bienvenido, Madre, no, que gana el mejor, me alegro de verlo, pero no me alegro de la goleada que le damos a Madre, que duro, me dijeron que trajeron un forro, Madre, es más, vea, 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 vea a quién se trajeron, Madre, no, Madre, perdón, Madre, él es caprichoso, me llamó, él es caprichoso, Madre, viene de chacleta, es porque el Madre es bravo, Madre, ah, pero, Madre, no, Madre, eso sí es un forro, Madre, Madre, no, Madre, pero eso no se vale, ¿cómo es eso? Madre, no, Madre, no, Madre, vea, vea cómo viene, como futbolista profesional, Madre, trajeron un forro, vea, trajeron a Alan Alemán, Madre, lo trajeron de forro, vea, pero, y de allí, Madre, vea, todos son forros, Italo y Alan Alemán, Madre, vea, ellos son forros, Italo y Alan Alemán, Madre, la versión de Challenger, mira, Madre, defensa personal, Madre, ese Madre tiene que ser la defensa de Italo, Madre, con todo, son iguales, son iguales, o sea, que Madre la versión sabe más de Italo, Madre, 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 Pollo le veo muy nervioso, diciendo que los forros, que aquí, yo no sé por qué no se preocupa por su equipo, por jugar, ya, que güey, tranquilo, Madre, al final hablamos, él fue el de la idea del partido, con Dennis, y ahora yo no entiendo, ¿verdad? Madre, así es el fútbol, Madre, sorpresas por todos lados, Madre, disfrute, disfrute, Madre, papi, esta es la bala secreta, sin esto yo no juego, Madre, menos en Chile, vamos, Madre, trajeron el chingui también, Madre, pues se va ahí güey, este es más cartán, está bien, está bien, lo vamos a permitir, ¿cómo? 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 ¿viene con nosotros? No, no, ¿cómo? ¿y semejante Falvo? ¿cómo? No, 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 yo sé bien, a mí me convocó Perkance, Perkance, Benzema, Neymar, Neymar, Freddy Gondola, Freddy Gondola, . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para el Chiqui, bro! ¡Para el Chiqui! ¡Viva los ajenos! ¡Vamos a la mañana! ¡A dónde están! ¡No te preocupes que nos sirva la mano! ¡¿A dónde están?! ¡A dónde están! Yo pienso que yo debería ser comediante. ¡Viva los ajenos! Se vomitó. ¿Está bien, papi? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando vomité, empecé a ver como parcheones llegué a la casa y me desmayo aquí y nadie me junta. ¡Viva los ajenos! ¡Venció ZOLMA! Yo opino que era jugar Per cáncer contra Joseph Pollo No traer a Chiqui Brennan ni a Alan Alemán Yo lo he dicho muchas veces Pero hermano, es justo Vean el marcador 1, 4, 3, 2, 1 Muy buena nota, per cáncer Que eran mis amigos Pero esa masacre no se hace Estoy para el que me quiera contratar Le pagué 100 dólares Pero bueno, aquí llegó este video Las risas no faltaron Gracias Pollito Por siempre apuntarse a las locuras A todos más que se apuntaron A los cracks, a los no tan cracks Ganamos, pero lo importante es disfrutar Si hubiéramos perdido estaríamos agudaísimos Pero no es el caso Pero siganlo apoyando No lo dejen de apoyar por este partido Cualquiera pierde No meten acá abajo si fue de trampa Chau